La oración es un arma poderosa. Este libro es de sus elementos importantes de la oración, pero hablemos un poco de este libro. Este libro, si ustedes no lo quieren leer, si ustedes no son, en este libro nos cuenta la historia de un matrimonio que es Tony y Elizabeth Jordan. Este es un matrimonio normal y común como todos los matrimonios que nosotros conocemos, que no quiere aceptar. Pero a medida se agudiza el problema con el matrimonio, donde ella se empieza a dar cuenta que su esposo se está metiendo en otras situaciones y la situación ya cada vez es un poco más. Así cuando llega, ella le hace un desafío a través de su bebida, en el cual ella establece una pequeña silla y tiene, tú sigues luchando tus problemas, ahora tienes que hacer.